En esta bonita noche, en este maravilloso, bonito décimo aniversario, si es Huancavelica o Chumbi Vilcas. Chachallado, Jalicona. Chachallado, el que tera, tera. Chachallado, solo el valiente quedará de pie. Vamos a ver, maestro. Y luego se va a preparar. Ay, ay, ay. Dale, carajo, ahí está. Ahora, carajo, taca y mierda, carajo. Qué bonito, señores. Con vibri negro, zorro callante, jalachalla. Ya, ahí nomás, ahí nomás, papá. Ahí nomás, papá. Ahí nomás, el abrazo. El abrazo de amigo. El abrazo como buenos deportistas. Claro, así es, el que tira, tira, papá. Ya, ahí nomás, papá. El señor juez, ya, Dios y Benedicto. Ya, ahí nomás. Ahí está Huancavelica, Huancavelica, papá. Ya, ahí nomás, papá, tranquilo, listo. Ya, ahí nomás, ahí nomás. Ya, a ver, depende del juez. Ya, ahí nomás, ahí nomás. La segunda, la segunda. Ahí nomás, ahí nomás. Ahí nomás, papá. Ahí nomás, ahí nomás. Ya, tranquilo, tranquilo. Ya pasó todo tranquilo. Listo. Vamos con la siguiente pelea, señoras y señores. La siguiente pelea, Anthony Sevillano de Apurímac versus Jonathan Chávez de Huancavelica. Anthony Sevillano de Apurímac. Señoras y señores. Ahí está. Ahí está Anthony Sevillano representando a Apurímac. Chachallado, jaricona. Ahora sí, vamos a ver quién es quién. Es Apurímac o Huancavelica. Huancavelica. Ahora, maestro. A ver, quién entera, quién entera. Ahí está Anthony Sevillano. Por favor, vamos a esperar que el juez diga la cuenta regresiva. De Polo Negro. Tres, dos. Se dio la pelea, señoras y señores. Ahí está Huancavelica versus Apurímac. Anthony Sevillano de Apurímac. Jonathan Chávez de Huancavelica. Ay, ay, ay. Ahí está Anthony. Lo mide, maestro. Está esperando un descuido para un derechazo. Cuidado nomás. Ahí está. Qué bonito. Dale, papá, dale, dale. Cico y cico. Chachallado. Qué bonita pelea, señoras y señores. La pelea de Huancavelica versus Apurímac. Apurímac. Ya, mientras tanto, también se va preparándose Joseph Sevillano de Apurímac y Marquitos de Huancavelica. Ahí está el Apurimeño. Lo mide, maestro. Pero el Huancavelicano también resiste. Lo está estudiando. Ahora, carajo. Qué mierda, carajo. Qué bonito. Qué bonito, señoras y señores. Ahí está Huancavelica. El Huancavelicano, por si acaso, está con su rodillera. Claro. Listo, maestro. Ahí. Lo mide al Apurimeño. Al primer descuido. Una buena, más un solo derechazo, maestro. Es en serio. Ahí hay esta pelea, señoras y señores. Y ahí está en el ruedo nuestra máxima autoridad, Jory Gavilán. Ahí están los ranqueados. A ver, ahí está. Anthony Sevillano de Apurímac. Y Jonathan Chávez de Huancavelica. Ahí está Jonathan Chávez representando a Huancavelica. Huancavelica y por Apurímac. Ahora Apurímac, Anthony Sevillano. Y ya se va preparándose también Joseph Sevillano de Apurímac y Marquitos de Huancavelica. Se van preparándose. Ahí todavía no hay nada, señoras y señores. Hasta el momento no ha pasado nada, maestro. Todavía, todavía. Todavía no se viene el verdadero golpe. Dale, dale. Muchas gracias a Corporación Yomag Internacional y Producciones al Azar. Así de esta manera con estas diferentes actividades se viene celebrándose este maravilloso bonito décimo aniversario. Del Pumita Cazador. Y los guerreros del Perú. Ahora sí. Donde pone el ojo, pone la bala. Ay, ay, ay. Y dando. Ahí está Maestro esperando. Para esta bonita pelea. La pelea del año, maestro. La pelea del año, ahí. Huancavelica versus. Apurímac. Ay, ay, ay. Lo mide. Ahí está el huangabelicano. Reacciona. Chato, pero poderoso, señoras y señores. Ahí está el apurimeño. Apuro, puño, limpio, patada. Limpio, limpio. Ahí vale. Puñete y patada nada más. Y se va preparándose. Josip Sevillano de Apurímac versus Marquitos de Huancavelica. Ya deben estar preparándose. Ahí la comisión también ya de mujeres. Ahí están. Fuerte, fuerte los aplausos para dos grandes peleadores. Señores, Huancavelica versus Apurímac. Apurímac, efectivamente. Canga. Ya, un ratito, papá. Cuando dé la cuenta, recibe el juez, por favor. La pelea inicia. Señor juez, en coordinación. Tres, dos, uno. Y se dio la pelea, señoras y señores. Aquí está la siguiente pelea. Josep Sevillano de Apurímac versus Marquitos de Huancavelica. Ahí está Marquitos, peso pluma, señoras y señores. Chachallado ya. Y se va preparándose ya Callante de Chumbivilca versus Johnny Sedano de Huancavelica. Callante de Chumbivilca versus Johnny Sedano de Huancavelica. Ya se va preparándose, por favor. Ahí está Marquitos por Huancavelica, peso pluma. Y por el otro lado. Josep Sevillano de Apurímac. Ahí está el Apurimeyo, lo mide, maestro. Pero Marquitos también medio chirrinca, peso pluma. Ahí está, lo mide. No interesa el cuerpo, maestro. Chino Belito al escenario, por favor. Chino Belito al escenario. Ahí está, qué bonito, bonita pelea. Señoras, señores. Ahí está Sevillano, lo mide. Marquitos también responde, señoras y señores. A ver, a ver, a ver. Ahí están los jueces. A ver, Chino Belito de Huancavelica versus Walter. El Jahuamán ya debe estar listo, señores. Listo. Ahí está el abrazo fuerte como buenos deportistas, amantes de este deporte. El Takanaco. Ya, señor juez, usted irá. Tres, dos, uno. Y se dio la pelea, señoras y señores. Ahí está Huancavelica versus Chumbi Vilcas. Chino Belito de Huancavelica. Y Walter el Jahuamán de Chumbi Vilcas. Ahí está. Chumbi Vilcas con polo blanco. Y Chino Belito con Vibri. Azul. No, Chico y papá. Chico y Chico. Ah, ahora sí. Chico y papá. Y Chico, Juan Gallico, a ver. Chachallado ya. Dale, papá, dale, dale. Ahí está el Chino Belito, también lo mide. Y por supuesto, por Chumbi Vilcas. Chumbi Vilcano Walter el Jahuamán versus Chino Belito de Huancavelica. Ahí está Waltercito el Jahuamán. Siguiente Callante de Chumbi Vilcas versus Johnny Sedano de Huancavelica. Está preparándose ya. Listo, listo. Vamos a ver, Carlos, ¿quién es quién? Callante de Chumbi Vilcas versus Johnny Sedano de Huancavelica. Listo, listo, listo. Chico y papá, chico y chico. A ver. Chau, Piman, chau, Piman, chau, Piman. Chau, Piman, chau, Pichapi, chau, Pichapi. Ahora sí, maestro, vamos a ver. Bruna con Jahuamán con Amba. Ya, se tienen que ir alistándose. Callante de Chumbi Vilca versus Johnny Sedano de Huancavelica. Luego en Damas también ya vamos a la relación. Luego Eloy Luna de Chumbi Vilca versus Victor Taipa de Huancavelica. Ahora sí, maestro, lo mide el Chino Belito. Ahora, carajo, taco y mierda, carajo. ¿Qué tal el sonido del golpe, maestro? Cinco y carajo. Jaita y carajo. Dale, dale. Patada y puñete, vale, señoras y señores. Patada y puñete, vale. Solo el valiente quedará de pie, maestro. Claro, ahí, 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 se va el caldo. La sigue, la sigue ahí. Chino Belito. No se queda Walter Alcavamanga. Ahí está Walter Alcavamanga de Chumbi Vilca. A ver, señor juez, dale, papá. Ya. Usted irá, señor juez. Depende, señor juez. Ahí nomás, tranquilo, papá. El juez es la máxima autoridad. Señor juez. Ya. Muchas gracias, muchas gracias a Chumbi Vilcas y a Huancavelica. Muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias. Ya. Se dan el abrazo como buenos. Como dos grandes regiones, Huancavelica versus Chumbi Vilcas. Como buenos amigos. Tres, dos, uno. Y se dio la pelea, señoras y señores. Huancavelica versus Chumbi Vilcas. Qué bonito. Ahora, carajo. Paca y mierda, carajo. Qué bonito, señoras y señores. Ahí está Cayante con camiseta de Argentina. Ahí está el Chumbi Vilcano. Lo quiere hipnotizar. Revienta con todo, señoras y señores. Ahí está el Huancavelicano. Lo espera. Sedano, Sedano. Con el dorso desnudo. Ahí está. Ahí está Huancavelica versus. Hay, ta y mierda. Sí, ta y mierda. Ahí está Chumbi Vilcano y Huancavelicano. Chachayao, este me ha respondido medio bandán. Chachayao. Y mataxi, bruslipas, huyncho. Chachayao. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Ahí está Huancavelica versus Chumbi Vilcas. Chico y papá. Hay, ta y papá. Todo por una mujer lo que se saca, mira. Ahí está. Todo. Ay, ay, ay. Chico y papá. Dale, papá. Amaja, pinacus, vaya. Amaja, pinacus, vaya. Ya, ahí nomás. Ahí nomás, papá. Ahí nomás. Negro, huyncho. Ya, atención al público. El que está con vivirí color blanco. Él viene representando a Huancavelica. Su nombre. Víctor Taipe. Víctor Taipe. Y por el otro lado, maestro. Eloy Luna de Chumbi Vilcas. Chachayao, Sedano, la mano. Y dinero. Luego se va preparándose Alex Afata de Chumbi Vilcas y llama Sedano de Huancavelica. Ya, ahora sí queremos ver, papá, por favor. Tres, dos, uno. Y se dio la pelea, señoras y señores. Ahora sí, carajo. Quiero ver quién es quién. Huancavelica o Chumbi Vilcas. Ahora, carajo. Por si acaso en el ring no hay amistad. Señoras y señores, este es Huancavelica y Chumbi Vilcas. Ahora, carajo. Baja y mierda, carajo. Baja y mierda, carajo. Qué bonito. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, maestro. Jaita, papá, jaita, jaita. Ay, mi curso, ajina. Todo por el amor de Nelcy Uno. Ahí, ahí. Fuertes los aplausos, señoras y señores, para Eloy Luna de Chumbi Vilcas y Víctor Taipe. Listo, muchas gracias. Listo, señoras y señores. Ahí están las recomendaciones de nuestro señor juez. Cuando usted diga, señor juez, tres, dos, uno. Y se dio la pelea, señoras y señores. Alex Zafata con vibri negro. De Chumbi Vilcas llama Sedano con el torso desnudo. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, papá. Fuerte el abrazo. Chachallado, jaricona. Qué bonito la llama Sedano por Huancavelica y por el otro lado. El bonito.